al doctor Roberto Pazley, doctor Roberto Pazley en su momento ex ministro de educación, ex ministro de gobierno, académico también, ejercido a la cátedra y analista en todo caso y quién mejor que él para conversar sobre los temas del país. Doctor Pazley, bienvenido y comienzo con consultar. Doctor Pazley, usted ya ha visto a los candidatos presidenciales, puntualmente a los binomios presidenciales, todos hablan de políticas integrales, pero en algunos casos plantean de pronto tres o cuatro ejes y hay otros quienes plantean cinco, seis, siete ejes. A ver, pero el tiempo es muy corto, son un año y seis meses apenas. ¿Cuál es el criterio del Roberto Pazley al respecto? Perfecto. Buenos días, Enrique, buenos días, conciudadanos, buenos días, Radio Escuchas. Es muy interesante la reflexión que usted efectúa sobre lo que puede hacer un gobierno de transición. Realmente, la mayoría, porque no todos, presentan proyectos o planes de gobierno como que si fuese un gobierno común, si bien el país necesita políticas integrales, pero hay que empezar por el principio como hay un refrán que lo dice. No podemos abarcar ni pretender abarcar ocho, nueve, diez puntos de manera coyuntural. Necesitamos es que se enfoque en lo que más necesita la ciudadanía para empezar a poner orden en nuestro país. Nuestro país se encuentra desinstitucionalizado por más de catorce años atrás. Esa falta de institución hace que el sistema de educación no funcione. Nuestro sistema de educación de escuelas, colegios y universidades, universidades no, eso está funcionando en determinada manera, colegios y escuelas no funcionen como deben ser, sobre todo en la parte pública. Se dedican más a concientizar y en adoctrinar a los estudiantes que a crear personas con valores y principios y con mentalidad proactiva, sino que estamos formando en la actualidad una especie de rango social que todos piden, que solo reclaman derechos pero no tienen obligaciones. Y esto los haría parásitos sociales. Desde ese punto de vista, yo pienso que lo que la ciudadanía en este momento de nuestro país requiere es seguridad, generación de empleo, pero ese empleo no se puede generar si es que no se apoya a la empresa privada con normas claras de seguridad jurídica. El Estado por sí no crea empleo. Esos estados obesos que da todo, que da empleo, son solamente en los países totalitarios. El que genera trabajo y la verdadera riqueza de un país es el sector privado. Y no podemos nosotros crear riqueza atacando a la riqueza, como la mayoría ahora que se cree en progres, lo que hacen es criticar y atacar al que tiene algo, diciéndole que es un rico y que ha robado al pobre. Eso es un absurdo. Esas son las luchas de clases creadas por estos mal anochados. En todo caso, primero, atacar o brindar a la ciudadanía seguridad. Seguridad social, seguridad ciudadana. Segundo, seguridad jurídica para que esa seguridad jurídica haga que se reactive la sociedad civil y la empresa privada generando empleo, atrayendo capitales externos e internos para que inviertan. El Estado no invierte porque el Estado no genera riqueza. El Estado lo que hace es manejar impuestos que más de la mayoría de ciudadanos no pagan impuestos porque esos son los que no pagan impuestos y exigen más. Mi concepto es que la política de pago de impuestos tiene que ser para todos. Que el que gana más pague más impuestos. Totalmente de acuerdo. Pero si el que gana salario básico paga el 10%, son 45 dólares. El que gana 4.500 son 450 y así se va multiplicando. Son mucho más. En todo caso, está bien que a los que menos ganan en una franja se les condone los impuestos por su condición propia. Pero el resto todos tenemos que pagar. Pero esos que no pagan impuestos son los que más están haciendo problemas como los famosos Yasunidos. Y en este tema, doctor, de Yasunidos, y bien que lo traiga a colación, preocupa porque el 20 de agosto también tendremos que pronunciarnos sobre este tema. Si los ecuatorianos queremos no seguir explotando el Yasuní, que se quede ahí enterrado. Ayer escuchaba un candidato que ya le dijo abiertamente a un grupo ecologista que ellos iban a mantener el petróleo bajo tierra. Está bien, no hay problema. El tema es si ese es el principal rubro de ingresos para el Ecuador. ¿Cómo manejamos ese tema cuando usted está hablando, doctor, que hay un millonario de déficit fiscal y nuestro principal proveedor, que es el petróleo, a través de sus ganancias, nos van a cerrar en otras palabras, doctor, la llave? Mire, la famosa farra que dejaron la mesa puesta y servida, pero los platos sucios nomás, según decía Lenín Moreno, que habían dejado hasta la cuenta para pagar por muchos gobiernos posteriores. Esto ha hecho que tengamos como país con el principal rubro de producción a el camarón. Luego viene el petróleo, segundo punto del petróleo. Tercero viene la minería que se está disputando con el banano. Pero los famosos ecologistas sandía, ¿por qué sandía? Porque son verdes por fuera y rojos por dentro. Estos ecologistas ingenuos, primero vamos a defender el derecho a la naturaleza. Perfecto, todos estamos de acuerdo en defender el derecho a la naturaleza. Pero el derecho a la naturaleza contra el derecho de la ciudadanía, prevalece el derecho a la ciudadanía. No podemos estarnos muriendo de sed junto a la fuente. ¿Que se contamina la naturaleza? Señores, por si acaso no lo sepan, la tecnología actual hace que se puedan explotar, hacer explotaciones mineras y petroleras sin contaminar la naturaleza. Pero una consulta de hace más de 10 años que estaba dormida en la Corte Constitucional, no pudo haber un momento más inoportuno para que esta corte de jueces, sandía también, la revivan con el grave problema de que posiblemente pueda ganar el sí, dada la forma en que se le habrá dado la pregunta para que psicológicamente el ciudadano vaya a votar sí, sí, sí. Lo primero que suele votarse es sí. Entonces consultan de esta manera que digan sí. Y se elimina, aparte de que lo que se perjudica directamente es más de 1.200 millones, según lo que escuché, de ingresos directos para educación, salud, el sector del oriente, todo lo que están pidiendo más gastos, con ese dinero. Pero aparte de eso, el desmantelar, la producción y los pozos que allá están son algo así como 1.500 millones más. Y en 5 años, doctor. No es que a la noche de la mañana. No, no. En un año. Le mandan que desmantelen en un año. No, digo sí, pero desmanteler todo, doctor, tomará unos 5 años. Deberá tomar, pero la Corte manda en un año que desmantelen. Guau. Aparte, ¿cuántas personas van a quedarse en empleo? Sí. Petroecuador tendrá que indemnizar a estas personas. Y las demandas que va a tener Petroecuador por no poder cumplir su contrato va a ser un desastre para nuestro país. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Defendemos nuestro país? ¿O defendemos criterios ideológicos de unos pocos, que se llaman ya unidos, que si bien la bandera de lucha puede ser muy loable, defender la naturaleza, pero está en perjuicio del derecho a la vida humana y el derecho del buen vivir de los ecuatorianos? Correcto. Estamos dialogando con el doctor Roberto Pazle y se une a esta mesa de diálogo Jaime Velázquez. Jaime, buenos días. ¿Qué tal, mi querido Enrique? Buenos días con todos los redescuchas. Y a Roberto, un abrazo aquí a la distancia desde la cabina de redacción. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Oye, Roberto, escuchándolos con mucha atención con el tema de los sonidos y efectivamente la ideología que se maneja en un momento dado. Pero yo voy más allá porque usted es un experto en educación y le pregunto, este tema de educación tiene que ver justamente con ideología porque aparentemente por ese lado es donde se ha desarrollado esta tendencia de proteger, entre comillas, la naturaleza y debajo hay, pues, como usted lo dice, son personas que dicen saldías, ¿no? Son rojos por dentro y verdes por fuera. Pero el problema es, ¿esto tiene que ver con la educación que se está grabando en el Ecuador? Porque realmente es una posición bastante sectaria desde el punto de vista o análisis de que efectivamente debe existir todo este daño que se va a venir si es que gana el sí. Sí, efectivamente. La educación o desde la educación parte o el bienestar de un país o la desgracia de un país. Lamentablemente nuestros sistemas educativos en Latinoamérica se encuentran secuestrados por una ideología. ¿Por qué sostengo esto? Nosotros sosteníamos de que en nuestro país había un partido político que secuestró por mucho tiempo la educación, más de 20 años. Felizmente una de las pocas cosas que creo que un gobierno hizo bien fue despolitizar de ese partido político al sector educativo. Pero, ¿desde dónde nace este perjuicio? Nosotros vemos que allá en 1990 cuando Fidel Castro y Lula se ponen de acuerdo y crean el Foro de Sao Paulo para promover la guerra o la lucha de ideas, toda vez que la revolución armada de las guerrillas no daban resultados para tomarse los gobiernos de Latinoamérica, entonces viene la lucha de ideas que consiste en adoctrinar y concientizar a la juventud para cuando ésta llegue a grande ya tenga otros criterios que sean acordes con sus pensamientos de izquierda. Allí se forma el Foro de Sao Paulo, ya han venido más de 30 años trabajando en el asunto, ahora está reforzado por el Grupo de Puebla, que tiende justamente a llevarse adelante los planes y programas del Foro de Sao Paulo. Dentro de esos planes y programas del Foro de Sao Paulo está, primero, desprestigiar la iglesia, desprestigiar y desinstitucionalizar las fuerzas armadas, policía, ejército, desprestigiar cortes, tomarse las cortes, tomarse todos los órganos del Estado, las asambleas, los medios de comunicación, desprestigiarlos y eliminarlos, las universidades, bajarlos su tono y concientizarlos, escuelas y colegios, crear un caldo de cultivo para los reclamos. Y se ha venido trabajando de esa manera. Nosotros vemos cómo en muchas instituciones públicas de Latinoamérica está tomada por estas personas que ya tienen otra mentalidad. Las grandes revueltas que han habido estos últimos años en Latinoamérica, Ecuador, Chile, Brasil, Colombia, está dado por gentes de 30 años para abajo, que sin importarles nada les salen a destruir. Lo que quieren es anarquía, quieren cambiar un sistema nada más por cambiarlo y volviendo a unos criterios que es el Estado el que tiene que dar todo. Y eso, vuelvo y repito, es imposible que el Estado sea el que solvente todo. Debemos de institucionalizar nuevamente los programas de estudios de todos nuestros países. Y hablando de nuestro Ecuador, en nuestro Ecuador está introduciéndole la ideología sectaria de género. Eso es algo que debemos de aborrecer. Es aberrante para la civilización y para la humanidad la ideología de género. Roberto, pero más allá de que esté consciente de algunas cosas que usted acaba de señalar, también vale la pena analizar y reflexionar. Es decir, hemos estado 60 años bajo un mismo sistema, con las mismas promesas y aparentemente con lo mismo de siempre. Es decir, te voy a dar todo, te voy a ayudar ecuatoriano. Pero resulta que el resultado es totalmente adverso a lo que prometieron aquellos políticos que llegaron al poder. La pregunta del millón es, ¿no es esto una revelación de la población que está en contra de un sistema que no ha funcionado durante 60 años, ni en Ecuador, ni en Latinoamérica? ¿No es una protesta justificada en un momento dado de aquellos jóvenes que dicen no tengo oportunidades, no tengo cómo seguir adelante? Porque se sigue manejando un sistema en donde las oportunidades son escasas y donde se favorecen a ciertos grupos de poder, más no a una justicia eniquitativa, a una justicia equilibrada o a un reparto de riqueza equilibrado que permita el desarrollo del país. Eso es justamente lo que se fomenta y lo que se adoctrina la juventud. Yo te voy a dar lo correcto. Aquí el que tiene es porque le ha robado al que no tiene. El rico tiene riqueza porque le ha robado al pobre. Entonces, esta lucha de clases, que es la que se ha concientizado a la juventud, es la que cree lo que usted dice. Si queremos cambiar la sociedad, ¿usted piensa que queremos cambiar por irnos a estar como Venezuela o Cuba? ¿Qué prefiere usted, Venezuela o Cuba o Nicaragua? Escoja. Son esos los modelos que queremos estereotipar en nuestra Latinoamérica. Y hacia allá vamos. Miren lo que pasó en Chile. Boric, abiertamente de izquierda, vamos a cambiar todo. Por último, reaccionó Chile y le tiró bajo una constitución que iba a ser peor que la que tenemos en Ecuador. Y Petro ya en Colombia está sacando sus dotes de guerrillero y va a expropiar los bienes y tanta cosa. Está siendo tomada por esta ideología progres entre ellos. ¿Qué es lo que han hecho? Como se dieron cuenta que solitos como comunistas o como socialistas no tenían fuerza, entonces se unieron con todos esos colectivos sociales. Entonces va la lucha de GLTBI, va la lucha del aborto, va la lucha del matrimonio igualitario, va la lucha del que yo quiero más plata, va la lucha de que yo necesito más empleo. Entonces se unen todos y hacen el carga montón. Si bien la clase media, que es la que más produce, porque dice que la clase alta, que es la rica, que es la que ya tiene suficienta riqueza, y la clase pobre es la que aguanta el palo y sigue a las multitudes según la ideología de Laplace, en todo caso estamos en una situación que la mayoría de la juventud, están concientizadas, piensan, sí tenemos que cambiar el sistema. Ok, ¿y por cuál vamos a cambiar? ¿Por Venezuela? ¿Por Cuba? ¿Por Nicaragua? Escojan. O lo que está pasando actualmente en Colombia, que todos los índices económicos se están viviendo bajo. La credibilidad se está viviendo bajo. Chile, siendo uno de los emporios latinoamericanos, casi a la par de Brasil, el gran gigante de Sudamérica, actualmente está destrozado. Argentina, la gran riqueza, está destrozada, ¿por qué? Por las ideologías. Nosotros tenemos que trabajar para la ciudad, para la ciudadanía, para el ser humano, pero sacándonos las ideologías y sacándonos esa idea de que venimos aquí a reformar todo, vamos a una constituyente para tomarnos el país, vamos a refundar el país y nos vamos a quedar 100 años, 50 años en el gobierno. Roberto, de los ocho binomios que en este momento se disputan una presidencia de un año ocho meses, o un año y medio, que quedaría de este nuevo gobierno, ¿cuál de estos ofrece a los ecuatorianos justamente, o para su comentario respecto a los ocho binomios, cuál de ellos da un nuevo sistema, o da una nueva esperanza, o da una nueva alternativa para que el ecuatoriano vea que justamente el Ecuador está en un buen camino de desarrollo a futuro? Porque aparentemente estamos cansados de lo mismo, los ecuatorianos nos han prometido mucho y nos han quedado mal, y pues obviamente hay una serie de necesidades que no se han cubierto y pues que en un momento dado hay esperanzas puestas en ciertos gobiernos que lo único que hacen es mentirle a la población y decir que van a hacer ciertas cosas, pero cuando llegan al poder no lo concretan, no lo pueden hacer, son mucha demagogia, poco actuar. Cuéntenos un poquito cómo usted ve estos ocho binomios sobre el tema del desarrollo del Ecuador a futuro. Vea Jaime, hace un momento contestándole a Enrique una pregunta sobre los puntos a tratarse en el Ecuador, habíamos visto que el presidente de transición que llegue tiene que enfocarse en seguridad ciudadana, seguridad jurídica para generar riqueza, empleo y producción, y dedicarse a la salud y educación. Son los cinco puntos, con eso no tiene tiempo para nada más. Entonces, de los candidatos que existen, todos hacen referencia a algo de lo que he manifestado. Unos son expertos en salud, otros son expertos en educación, otros son expertos en seguridad, otros son expertos en convocar asambleas para retomar o refundarse el Estado, en fin. Y todos tienen derecho, porque de acuerdo a nuestra constitución basta que sea ecuatoriano y sea mayor de edad para tener el derecho de ser presidente de la república y lanzarse candidato, cosa que es un absurdo. Es un absurdo porque siempre hemos hablado, se necesita edad madura para discernir conocimientos, para poder analizar las circunstancias, experiencia para saber cómo tratan las cosas, pero ya se viene abajo eso, todos tienen derecho y la juventud está en este momento en boga o de moda. La mayoría son jóvenes, muchos sin experiencia en el área pública, otros con la experiencia de haber sido presidente de una comisión producto de un amarre, otros con experiencia de otra comisión donde se ha hecho bastante ruido y se ha hecho bastante investigación, pero que su vida anterior pues también estuvo dedicado a los sindicatos y cosas por el estilo, otros en cambio que prometen controlar a mano dura la delincuencia, dado sus conocimientos en las áreas estratégicas, en fin, todos tienen derecho, pero el candidato que mejor vendría al país es el que se limite a trabajar en los puntos antes establecidos. Y no nos vayamos más allá, veamos quién rodea al candidato, quién auspicia al candidato y cuál es su equipo de trabajo del candidato, porque si viene un candidato que está candidato a presidente y de vicepresidente pone a alguien que no tiene los méritos o tiene méritos oscuros para ocupar el cargo, pues habría que pensar mucho para votar por él. Pero el candidato a presidente que debemos escoger los ecuatorianos es aquel que nos dé seguridad, nos dé tranquilidad, que veamos que no venga con riego de paja ni que digan yo voy a ser presidente y voy a gobernar con mano dura y me voy a quedar 40 años. El candidato aquel que sea asequible, aquel candidato que tenga experiencia dentro del área administrativa, ya sea pública o privada, pero no de aquellos que dicen yo tengo la experiencia y llegan allá y no hacen nada, sino que tengan decisión, trabajo y coraje para trabajar por el Ecuador. Clarísimo, le doy gracias a Roberto por las respuestas. Adelante, Enrique. Roberto Pazle, buenos días, también a ti y a toda la audiencia, buenos días. Dos preguntas breves, hemos hecho un análisis grande. El fenómeno del niño y lo que le toca al Ecuador. ¿Cree usted que los candidatos tienen claro esto, Roberto? Ni los candidatos, ni el actual gobierno, ni la ciudadanía. Cuando yo era bastante pequeño, recuerdo los inviernos fuertes que habían, pero las situaciones del país eran diferentes, los ríos estaban con mayor cauce, mayor absorbado, ahora están llenos de sedimentación, eso hace que el agua se vierta por los cauces normales que también han sido invadidos por mucha gente, y la circunstancia climatérica o climática que está afectando al globo terrestre, no solamente en nuestro país, está de tal forma que supuestamente vamos a tener como un año seguido o diez meses. Sí señor, ocho meses. Ocho meses de constante agua, pero como decíamos, lloviendo por baldes. Entonces eso vamos a tener que tomar las medidas, ya el gobierno actual ha expedido un decreto declarando emergencia a determinadas áreas estratégicas, el Ministerio de Obras Públicas deberá poder empezar a limpiar cunetas, a ver la forma como tener provisto puentes baile, que también ya creo que están haciendo contrataciones para el caso de que algún puente se ha llevado, ver los derrumbes, las carreteras, maquinarias, la producción, hay que dar incentivo porque ya el agricultor no está sembrando la siembra arrocera para el próximo periodo, se ha detenido justamente porque no quiere sembrar el agricultor para la pérdida. Unos quieren que importen arroz por la escasez, otros dicen que no, que es suficiente arroz. En fin, esto tiene que ser tratado en mesas de diálogos multisectoriales para que se tomen medidas ya y no dejar pasar mucho tiempo. Y los candidatos, obviamente, formar dentro de sus equipos personas que conozcan del asunto. Es que son ocho meses que va a llover técnicamente, Roberto, y tiene usted un año cinco meses de gobierno. O sea, estamos hablando de quince meses, ocho, es más de la mitad. Entonces van a tenerse que pasar trabajando en esto más que en todo lo demás. Van a pasar en emergencia. Lo que sí es necesario es que los candidatos vean bien con quién se rodea. A veces se nombra al primo, al amigo, al conocido, el que estuvo en campaña en tal cargo por cuota política, pero tienen que nombrar realmente a personas con experiencia, que no tengan rabo de paja ni uñas largas, porque esa es otra. O sea, la gente, como ha perdido valores y principios producto de esta educación desinstitucionalizada que nos lleva al caos, no tienen principios y valores. El otro día escuchaba que entrevistaba a una señorita que por qué no se ponía mascarilla, porque su cuerpo no le permitía, no quería. ¿Y qué pasa si se enfermaba? Bueno, pues me enfermo y así lo haber querido Dios. Y si no entra a un espacio público, ah, no, presento el carnet de vacunación, pero si no se ha vacunado, ah, es que falsifico, yo pago. O sea, lo más normal es falsificar, eliminar. Eso nos da a entender la falta de moral, falta de principio, falta de ética, falta de todo sentido de responsabilidad entre la sociedad. Pero esto es lo que van y cuando llegan, terminan el colegio, administran un charol de chocolatines y ya se creen asambleístas, y van y empiezan a pedir cuotas o van a desempeñar una gerencia de una empresa pública y dicen, ¿cuánto ganamos en el sueldo? Es como 1.200 dólares. Pero lo fuerte es lo que tú te metes por la izquierda, pues entonces hay que ver. De tal manera que es un tonto el honesto. No, realmente es el sistema, es el sistema que está corrompido, producto de este sistema educativo que ha fracasado para el militerio, y ha fracasado, tenemos que redimensionar el sistema educativo en todos los países de Latinoamérica y entre nosotros el Ecuador. ¿Hay salida, Roberto Paz? Sí, siempre hay salidas. La esperanza es lo último que se pierde. Pero hay que tener conocimiento, hay que tener experiencia, hay que tener voluntad, decisión de hacerlo. Usted puede tener conocimiento, experiencia, pero si es pañaguado, si no toma decisiones, ¿de qué sirve? No sirve nada. En todo caso, esas son las características propias del nuevo presidente. Muchas gracias, Roberto Paz. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias, Eduardo, Enrique y Jaime. Buen día, editorialista de Diario Expreso y querido amigo, educador también. Vamos a pagar el corte comercial. Cuando regresamos, regresamos con las menciones y a las nueve y media tendremos a Pablo Arosemena, ministro de Finanzas. Como ven, de mañana tuvimos a dos candidatos presidenciales, a Jan Topic y a Luisa González, luego al editorialista Expreso, Roberto Pazle, y luego tendremos al ministro de Finanzas, Pablo Arosemena. Vamos al corte y regresamos. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Si la placa de tu vehículo termina en 5, realiza la revisión técnica vehicular durante todo el mes de junio. Paga la matrícula y se para un turno desde las 7 de la mañana para el centro de matriculación norte, vía Adaule o sur, en la avenida 25 de julio. Los sábados se atiende de 7 a 13 horas. No lo olvides, todas las placas terminadas en 5 realizan la revisión en junio. La ATL trabaja por tu movilidad. Autorización número 2801. CNE. Elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2020.